Agua pura es, agua pura es, agua pura es, agua pura y cristalina, el agua de Mayagüez. Agua pura es, 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 agua pur El agua que llega a los campos, mira, mira, mira bien, agua pura y cristalina, el agua de Mayagüez. Agua pura, eh, agua pura, eh, agua pura y cristalina, el agua, eh. Soy un poquito de agua, llévatele a tu querer, y la bebé te enamora, como yo me enamoré. Agua pura, eh, agua pura, eh, agua pura y cristalina, el agua de Mayagüez. La comerla no sé que hago, la tomo el inicio también, agua pura y cristalina, yo me la tomo también. Agua pura, eh, agua pura, eh, agua pura, eh, agua pura y cristalina, el agua de Mayagüez. Agua pura, eh, agua pura, eh, agua pura, eh, agua pura y cristalina, el agua de Mayagüez. Ay, déjame a los encerrados, a el final yo te pide, esta negra fea y negra, si no se halla en Mayagüe. Aguapura, ay, aguapura, ay, aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina. Ay, la tomada no se clavó, la tomo limpio también, aguapura y cristalina, yo me la veo también. Aguapura, ay, aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y mayagüe. Cuando me ríe al palmera, a un momento me encontré, y mi hijo que me viera, era igual de Mayagüe. Aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina. Aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y mayagüe. Aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y mayagüe. Aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina. Aguapura, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina, ay, aguapura y cristalina. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar y cristalina! ¡Esta me la revo yo! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar y cristalina! ¡Vamos a volar! ¡Escúchame, valímero! ¡Escúchame, escúchame bien! ¡Agera los cantoales! ¡Que nos vamos a volar! ¡Vamos 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 a volar! ¡Agua pura y cristalina! ¡Que nos vamos a volar! ¡Escúchame, escúchame! ¡Que nos vamos a volar! ¡Que nos vamos a volar! ¡Escúchame, valímero! Ay, me la veo yo también Ay, te lo tomo con veros ¡Tú eres herrido! ¡Ando, que cómete de bomba! Ay, que tiene fuerza que ya mueve ¡Ese es el niño mexicana! ¡Ando, que tiene fuerza que ya mueve! Uy, con el cato de agujete ¡Ya, que tiene fuerza que ya mueve! Ay, que tiene fuerza que ya mueve ¡iona, que tiene fuerza que ya mueve! Ay, que tiene fuerza que ya mueve ¡Suscríbete al canal!